15 10 5, 4, 3, 2, 1 Vamos Rápido con los cambios, 200 Rápido ingeniero 200, suave derecha a fondo Suave derecha a fondo, para izquierda a fondo Fondo a la izquierda para derecha, a fondo y 200 Fondo a la derecha, 200 Allá en el yuyito lo está viendo a los 200 Baja a fondo por el medio Vamos esquivando esas piedras, ¿no? Fondo por el medio y 50, derecha a fondo Y ojo, baja izquierda, uno abajo Allá abajo donde está el tipo de izquierda, uno ingeniero, uno acá Uno a la izquierda Vamos a un tercero, Armand, tercero, vamos, vamos acelerando Derecha a media, sale a fondo Izquierda a fondo 100, suave derecha a fondo, ahí la está viendo 200 Izquierda a fondo, larga, ojo el piso acá Fondo larga, ojo el piso Para suave derecha a fondo Suave derecha a fondo, izquierda a fondo Fondo a la izquierda, vamos A derecha a fondo Y 150 Fondo a la derecha 150, derecha de media Con izquierda a fondo, lo tenemos y vamos más Mismo cambio, mismo cambio Fondo a la izquierda Vamos más a los 100 En la goma, donde está la gente Vamos medio cambio En la goma es suave, izquierda para baja Ojo izquierda, uno, atento el frenaje Atrás, atrás, atrás Tercera acá Tercera, ojo el frenaje Para baja derecha a dos Dos, la derecha Baja en segunda Vamos con el mismo, vamos con el mismo Baja izquierda, uno y medio Uno y medio hacia izquierda Segunda va, en segunda va, aguantalo Fondo nomás, vamos 80 Sube, va angosto por el medio Para izquierda, media Atrás se hace izquierda, media Para, derecha, media Larga, larga Vamos A la boya siempre Media, larga, larga Larga, larga Vamos que es larga, larga 100 Allá atrás Derecha de media, menos Es derecha, media, menos Ojo el interno y la salida nomás Vamos que es rápido Vámonos nomás Vámonos nomás Vámonos nomás Fondo a la izquierda, larga Para 50 Izquierda, uno, larga Esta izquierda es uno, larga Uno, larga Vamos nomás Acelerando, acelerando, acelerando 12 va, baja para izquierda Uno menos Uno menos Acá ponemos segunda Segunda para salir Hermanos derecha Uno y medio larga Uno y medio larga La derecha es derecha Uno y medio larga Izquierda, uno y medio corta Uno y medio corta para derecha Dos Abajo es derecha dos Dos la derecha Ingeniero acá Vamos, vamos Segunda, segunda Acelerando que va bajando 30 Derecha uno Mismo cambio, mismo cambio Vamos, acelerando Suave, izquierda a fondo Suave, izquierda a fondo Y 50 Esa izquierda es frenando Para ojo, derecha Tarde, larga de media Frenando acá Para derecha, larga Tarde de media Tarde de media 50 50 Baja, izquierda Uno Uno larga Al fin se hace menos Uno larga Esta izquierda Al fin se hace menos Vamos ahí Adentro Acelerando, acelerando Es derecha Uno larga Al fin se hace Uno y medio Uno y medio Uno y medio acá Vamos, vamos Segunda y salga armado Segunda y salga armado Vamos rápido con los cambios Vamos, izquierda a fondo Para 50 Va de fondo adentro Va de fondo Y 50 arriba Izquierda Uno y medio más Ojo al interno acá Uno y medio más Segunda Vamos, acelerando 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 A lo 100 Sube a fondo por el medio Para izquierda Media más larga Va casi en fondo Esta Media más larga Acelerando Vamos Acelerando sin miedo 60 Vamos a fondo Suave, derecha, larga Fondo Fondo a la derecha Y ojo Baja para izquierda uno Frenando aquí Baja para izquierda uno Ojo acá Uno a la izquierda Vamos Mismo cambio Vamos Derecha a fondo larga 80 Fondo larga Vamos, vamos Acelerando 80 Baja por derecha Para izquierda uno No cortar a la izquierda Uno no cortar Sale derecha a fondo larga Listo Aceleran todo Todo, todo, todo Acelerando Vamos Izquierda a fondo en el yuyo Para 30 Derecha uno Es uno a la derecha Va en tercera Ingeniero Sin miedo Vamos Acelere, acelere Vamos 80 Sube por izquierda de media Sube por izquierda de media Va a fondo Va a fondo Baja a fondo Con lomo a fondo Con suave izquierda ahí 60 Suave derecha Ojo la huella Para izquierda Uno menos larga Va al mismo cambio Vamos nomás Vamos nomás Uno menos larga Esta Vamos Derecha a fondo Fondo a la derecha Para izquierda a fondo Larga, larga Al fin menos Ojo al interno Atento en esta Que no se vaya de cola Fondo larga, larga Ahí se hace menos Ojo al interno Vámonos Mismo cambio acelerando Vamos, vamos, vamos Derecha a fondo Y 80 A los 80 Arriba Derecha media Para subir con izquierda Media, larga, larga Vamos, acelerando Acelerando Vamos nomás Media, larga, larga Esto Vamos que es larga, larga Acelere, acelere Toda, toda 100 Vamos allá abajo Derecha de uno Va en tercera Es derecha a uno Un solo bombazo Y adentro Vamos, adentro Acelerando, acelerando Vamos Izquierda a fondo A suave, derecha a fondo Fondo a la derecha Sin levantar 80 Derecha a fondo Larga En el cruce Se cierra uno Derecha a fondo Larga Dele fondo Dele fondo Fondo En el cruce Se cierra uno Atento que puede bajar Acá se cierra uno Listo Vamos, acelerando Acelerando Rápido Rápido con los cambios Vamos 20 Sube izquierda Uno más Sube izquierda Uno más Acelerando Acelerando Vamos, que es uno más Acelerando 50 Baja Ojo Confunde izquierda a media Ahí es Ojo Confunde izquierda a media Va a la izquierda Izquierda a media Para, derecha uno Acelerando Vamos Uno a la derecha Acelerando Listo, todo Acelerando Todo, todo, todo 200 En la goma atrás Derecha de media Menos larga Donde está la gente Es derecha media Menos larga Va en tercero En general A la huella Vamos, acelerando Acelerando Suave, izquierda a fondo Vamos, que es más rápido Todo Suave, izquierda a fondo 150 Vamos allá atrás El lomo frenando Baja para, sube, derecha uno Listo, listo Acelera, acelera Que viene pesado Sube, derecha uno En tercero vamos Sube izquierda Uno larga, larga Uno larga, larga Al fin sale fondo Aceler, acelere Vamos más las manos Y aceleremos más Vamos, vamos, vamos 100 Baja a fondo Para, bado a fondo Y sigue el lomo a fondo Y allá atrás Donde está la gente Lomo de media Para 30 Derecha dos Subimos el lomo de media Frenando poco Para 30 Derecha dos Antes pongamos la segunda Y doble acelerando Ahí, perfecto Acelere Toda, toda 30 Sube por derecha a fondo Vamos por derecha a fondo Por mi lado Por mi lado Para sube izquierda Fondo larga Fondo larga Vamos, vamos, vamos Fondo larga Acá se cierra a medio Poquito nomás Y vamos Listo Acelere Acelere Y doble Vamos, vamos, vamos 30 Sube izquierda Uno por adentro Uno por adentro Para 50 Suave izquierda Fondo Suave izquierda Fondo Derecha fondo Fondo sin levantar Esta parte 100 más Sube a fondo Todo a fondo Sin levantar No le tengan miedo Y 80 Aquel sube Sube frenando Para ojo Derecha Un y medio Acá subimos frenando Bueno Derecha un y medio Segunda Y vamos acelerando Un y medio Vamos nomás Acelere Izquierda uno Uno a la izquierda Y abajo Se abre Para Derecha fondo Larga Vamos Ahora se viene Derecha fondo Larga Vamos Vamos A fondo Vamos Acelerando Acelerando 100 Suave derecha Fondo Suave derecha Fondo Aquí para izquierda Fondo Sin levantar Vamos Fondo a la izquierda Y 200 Fondo 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 200 Suave izquierda De media En el no se ve ojo Te saca Media En el no se ve ojo Te saca Va en tercera Mismo cambio Doblando Vamos 50 Derecha de uno Para Derecha de uno Vamos Doblando Doblando Aceler Aceler Top Terminó Listo 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 Listo